El equipo de Luis Blanco, que entregan Alberto Famaquero y Sandra Fisnera, que hoy le podrán estar con nosotros. Y todas estas tiquillas que forman parte de este Alevín, que van desde la escuela. El equipo de Luis Blanco, que se va a ir a la escuela, Alevín Blanco, come y cuida la verdad, ya estoy viendo, perfecto. Se van posicionando todas las niñas. Para que podamos enumerarlas, y para recibir nuestro aplauso, el número 2, Ana García. El número 25, Aitana Gómez. El 27, Ainhoa de Mú. El número 28, Daniel Adolio. Y el equipo de familia Marcos. Y el saludo de la primera, Paola Sánchez. El 32, Eva Pina Fana. El 33, Abril Lacta. El 35, para Alba Pops. El 37, Martina Rivas. El 42, Paula Espano. El 43, Alma Marcos Files. Y el sacro número 3, Eva Crespo. Contra el número 36, Love Pops. Y el título de la segunda, los oficiales. El cazón de la primera, ÁBI. Dale mí, Franco. Sí. No, no. Eso porque podía olvidar. Y vamos entre Cipta. Un y el entrenamiento. Y vamos entre Cipta. Vamos entre Cipta. Feliz... ¡Fue!